Hola soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo un haul con Fashion Nova de literalmente joyitas porque creo que la verdad todo me ha gustado así que vamos a empezar En el vídeo de hoy os traigo un mix de varias cositas desde vestidos a ropa deportiva, camisetas, tops, bueno cosas la verdad muy chulas, los vestidos son una auténtica pasada así que voy a empezar por ellos pero antes os recuerdo que todos los links a las prendas están aquí abajo en la caja de información y pues vamos a empezar como siempre os digo en cada haul yo no quito las etiquetas de las prendas para saber que talla es a no ser que sea muy feo en el clip las tengo que quitar pero empezamos con este vestido de aquí que es una auténtica preciosidad es una cosa liviana, fresquita, perfecto para ahora que ya vuelve el calor y la verdad tengo muchas ganas de que ya venga un poquito el calor solo un poquito no un calor excesivo pero para ya ponerme estos vestidos tan monos la verdad que los echo de menos este vestido es una maravilla la tela es una cosa divina, liviana, fresquita con un vuelo precioso ya veis como es, es un vestido de corte asimétrico me encanta, yo os digo la tela es preciosa con un poco de brillo imitando a la seda y luego tiene este tipo de también asas asimétricas que no das por detrás es muy bonito y luego un cinturón que no va desde atrás de la cintura sino que solamente es por delante como para darle un poquito de estructura al cuerpo es precioso, ya veis lo bonito que queda y mirad el color, el color me parece tan bonito también este combinado de colores malva un rosita, un color crema es muy bonito, es muy elegante también me parece el vestido perfecto para cuando ya llegue el calorcito que tengo muchas ganas jamás pensé que diría esto pero tengo ganas de que venga un poquito de calor ya para ponerme pues esta cosa tan bonita tan elegante y os digo la talla, yo me la he pillado en la talla 1XL y ya veis que fenomenal con una caída preciosa me encanta como queda este vestido me parece, vamos, espectacular este sí que diría que me lo podría poner ahora que aún hace un poco de fresquete porque la verdad al ser de tipo como cuerina la verdad es que da un poquito de calor el interior es como así medio forradito entonces sí que da un poco más de calor pero como es este vestido es precioso, de verdad no me puede gustar más para empezar es un vestido cortito agradezco que sea cortito a mí me gustan los vestidos que sean cortos o sea, o largos, largos o cortos no me gusta que quede a la altura de la rodilla creo que no me favorece absolutamente nada y este es espectacular enseñando bien de pierna es muy bonito me encanta el color creo que me favorece también un montón la manguita tipo globo es precioso es que no me digáis me encanta me gusta muchísimo la caída de la faldita así como con un poquito de devuelo es una monería y también el detalle de que te viene incorporado este tipo de corset que no lo vais a ver no sé ni por qué me molesto muchas veces en enseñarlo aquí de lado porque no estáis viendo nada pero como que hace acto de presencia la prenda vale tiene un cinturón muy bonito como rollo corset que te lo anudas y que da como que le da estructura al vestido nada, es precioso me flipa comodísimo no pica nada lo que sí da un poquito de calor así que oye es para ponértelo ahora en este tiempo antes de que venga la primavera y la talla es la 1XL de nuevo fenomenal súper contenta enamorada de este vestido la calidad es maravillosa es una pasada y uff es que me gusta un montón ya ves lo bonito que queda este vestido de aquí lo pillé en el haul anterior en tono azul y me gustó tanto que dije me lo pillo en negro y punto porque puedo o sea de verdad no me gustó tanto este vestido que dije en negro chica porque lo que pasa que es que en negro te pones unas braguitas un poquito culot negras y ya lo tienes con el azul me cuesta un poco más saber que ropa interior le pongo y por qué porque si no habéis visto el haul anterior este vestido es muy transparente transparenta bastante entonces por la parte del pecho no considero que me transparente tanto parte del culete sí se le transparenta un montón entonces bueno me gusta muchísimo tanto que me lo tuve que volver a pillar me parece espectacular es un vestido muy ligero porque también es bastante transparente con un estampado así rollo canalé me encanta como queda y la parte super graciosa de este vestido aparte de ese escotazo que tiene es el cinturón que tiene que tú te lo anudas como quieras y te hace una cintura te hace un cuerpo una siluete me encanta me fascina me gusta muchísimo como queda es bastante transparente yo no sé en coca si me voy a poner este vestido la verdad pero no importa es muy sexy me gusta muchísimo y me encanta el escote me encanta la cintura me encanta el cuerpo que hace espectacular también lo tenéis en azul marino en la web y como en el juego anterior también me lo pillé en talla XL este también es una talla XL y fenomenal y ahora os voy a enseñar dos vestidos que son el mismo modelo pero en diferente color pues ¿por qué? porque yo lo vi en la web y dije mira chica ya basta de vestidos negros tienes un montón y tendré un montón más porque me encantan los vestidos negros de este estilo ¿qué pasa? que vi el azul y dije mira chica pillé tono en azul pillé tono en azul por cambiar un poco y me lo pillé en azul pero luego pensé es que si no me lo pillé en negro me voy a arrepentir y pues por eso tengo dos vestidos iguales diferentes de color ¿vale? no pasa nada estoy aquí para enseñaroslos y la verdad me gusta un poquito más como me queda el negro pero vamos por partes primero os enseño este que es un tono azul como aquamarina es muy bonito me gusta muchísimo el diseño de este vestido es precioso la calidad es la calidad es maravillosa o sea ya advierto este es un vestido de una calidad buenísima me encanta el escote me encanta pues el corte que tiene en sí es súper largo me fascina por supuesto la espalda la espalda es preciosa chicas porque es hasta casi el culete y con este tipo de lacito haciendo como un corset es muy muy bonito de canalé sienta espectacular pero además una gracia de este vestido es que tiene como por dentro un tipo de malla faja que en teoría te esculpe vaya a mi me gusta la idea os voy a dar la vuelta a este vestido para que lo veáis me gusta la idea porque es esto por dentro como veis que a mi si aprieta pero vaya no te va a reducir una gran barbaridad o sea a mi me gusta como queda me gusta que te sientes como más vestida porque le da muchísimo más cuerpo al vestido y ya de paso os enseño también el negro ya que estamos aquí que es básicamente lo mismo y ya os digo no es que te vaya a apretar una barbaridad pero si que me gusta que vean como con unos shorts incorporados porque además porque a mi me gusta mucho usarlos por el tema de las rozaduras y al final si llevas braguitas y te pones este tipo pues de malla por dentro como que alisa todo bastante ¿entendéis? así que por esa parte si que me gusta es como muy cómodo pero es como también muy recogida una cosa que me hace muchísima gracia sinceramente os lo voy a decir es que esta parte interior viene con una raja por dentro yo me imagino que es para hacer pipí pero eso significa que no vas a llevar bragas cariño que oye cada uno que haga lo que quiera yo por higiene me pongo me pondría braguitas pero es que es así tal cual que tienes aquí el pant y el agujero que oye es que la verdad si tú quieres hacer pipí con este vestido te tienes que desnudar entera pero claro es que me estás diciendo que no llevas bragas caramba que osada pero no por otra cosa sino por higiene no de los demás sino de tu cuca cada uno que haga lo que quiera con su cuca pero me llamó la atención me hizo mucha gracia bueno que para que lo sepáis también pues aparte de esta faja maravillosa tiene una raja en el pantalón me encanta el vestido sinceramente me gusta más en negro que en la turquesa a mí es que me gusta un vestido negro que por cierto el turquesa me lo pillé en la talla XL y el negro en la 1XL porque estaba un poco indecisa entre la talla y digo mira una de cada y es cierto que por alguna razón que yo desconozco pero que seguramente tiene un sentido una prenda que sea negra es siempre más apretada que una prenda que tenga color lo he experimentado pasionaba varias veces entonces pues aquí que me estoy enrollando muchísimo me pedí la XL de 1 y la 1XL del negro y los dos fenomenal fetén me sirven y estoy muy contenta con ellos es más yo siento que el negro es literalmente como el azul que es una talla más pero se siente igual así que hice bien en pillar una tallita más del negro que me encanta el vestido que es maravilloso y que ya sabéis que tiene una faja muy muy práctica en el haul anterior también os enseñé estos pantalones de aquí y os dije que aunque se me veían bien en los clips estaba súper incómoda la verdad y me los volví a pedir de nuevo es el mismo modelo pero una tallita más grande este es una talla 18 lo que sería una 48 a 50 en España la verdad el problema de este pantalón que por eso lo pedí pues más grande esta vez es porque es literalmente 100% algodón esto no estira nada es más la gracia que tiene es que es muy estrecha la cintura y luego es como medio bombacho que lo estaréis viendo en las imágenes y sí que incluso me cuesta subirlo porque yo os digo que la cintura es más apretado el caso es que maravilla esta vez sí que me sirve y estoy muy contenta porque me parece un pantalón precioso como muy del día a día pero muy arregladito al mismo tiempo porque es un pantalón de muy buena calidad o sea maravilloso y siento que queda muy bien ¿qué pasa? que justo este pantalón así como está hecho por detrás me sobra bastante y noto que me quita cintura al tener que subirlo y la forma y de la forma que está confeccionado a mí me quita cintura entonces no es un pantalón que yo me pondría así sin nada me pondría un abriguito o algo porque al final a mí me gusta mucho marcar cintura y a mí si me quitas mi cintura me veo muy recta y a mí como estoy acostumbrada a verme con mi silueta así me choca y no me gusta me gusta pues marcar cintura siempre y esto me lo quita pero bueno ya es que son preferencias mías que estoy yo mal de la cabeza pero no importa me encanta como queda de muy buena calidad bolsillos reales por delante y por detrás y es maravilloso el corte me parece muy gracioso el corte así como con bacho en la pierna y luego estrechito de nuevo en el tobillo amamos me encanta combiné los vaqueros con este top de aquí que es que no me puede gustar más es precioso para verano que es muy bonito es un color muy alegre pero me parece como muy coqueta es muy lindo es muy llamativo es como de un naranja prácticamente con estas florecitas en rosa así veis bien el pantalón veis ahí me marca un poco de cintura así sí así estoy cómoda pues es muy bonito me gusta también el rollo de las asas como más caídas porque en realidad sí que noto que me quedan un poquito flojas y no las puedes ajustar entonces como que también queda muy mono como así a la altura de los hombros que me gusta mucho hacerse detalle y luego te lo anudas por delante con este cordón de aquí y es como para darle un fruncido muy bonito al pecho tiene así como un escote rollo balcón muy bonito y además tiene la estructura de nuevo de corset como veis tiene de nuevo varillas y le da bastante estructura es muy bonito es finito como veis es muy ligero es muy pequeñito o sea vas enseñando bien de carne por eso digo que es para verano y es muy lindo me parece muy chulo muy alegre y muy como inocente pero ahí con un sepiazo escote amo os digo la talla es 1XL no me quería arriesgar y fenomenal se abrocha por detrás con una cremallera y me encanta también con el mismo pantalón os enseño este top de aquí que es precioso me lo pillé para otro haul en negro y me gusta tanto me gusta tanto como queda que dije es que en bordes es difícil combinar pero me encanta me parece muy elegante esto ya es como literal de noche para seguir aprovechando estos últimos días de invierno aunque tengo un pedazo de escote que flipas pero es como que más me da la sensación más otoño ¿sabéis? otoño-invierno me encanta es muy bonito ya veis lo bien que queda tiene el hombro un poquito abullonado eso da un poquito más de estructura la manga tipo globo con este puñito me encanta tiene una cremallera lateral y por ahí lo puedes abrir y colocártelo más fácilmente no tiene ningún tipo de varillas lo cual lo hace extremadamente cómodo a la hora de sentarse es una maravilla pero es que además tiene una estructura aquí esto sí que es una varilla en el pecho para pues subirlo que te quede ahí quieto y hace ese escote tan bonito me encanta es de verdad súper cómodo súper amorosito lo tenéis en negro lo tenéis en bordeos que es también precioso súper elegante y es la talla 1XL también como el que me pillé la vez anterior y ya veis lo bonito que queda es súper cómodo además me quería pillar unos vaqueros negros de Fashion Nova porque me parece que es una prenda que de vez en cuando me gusta reponer en el armario porque se van gastando cualquier cosa y me pillé este modelo como veis es súper estrecho de cintura yo lo vi y dije verás que no entro pero bueno es bastante elástico este sí que es bastante elástico y entro en ellos son la talla 1XL la verdad no sé a qué talla correspondería en tallaje rollo 46 48 no lo sé al final como yo uso la 1XL para los vestidos para los tops me quise arriesgar bien me quedan apretaditos eso sí sobre todo en la parte de la cintura porque os comento es como súper estrecho de cintura y luego es más ancho debajo así que las personas que tengáis más cintura que cadera os va a venir genial pero por el hecho de que no sobre muchísimo arriba ni os baile luego si no es vuestro caso sí que tened cuenta que es que la confección del jean está hecho para que sea estrecho aquí arriba que te apriete aquí arriba así que tenedlo en cuenta bolsillos falsos por delante pero reales por detrás es una maravilla de comodidad o sea es una calidad buenísima es muy bueno lo que pasa es que yo los uso tanto que tengo que pues reponerlos ya que puedo y encima son unos pantalones económicos a la hora de que podéis comprarlos son bastante económicos y normalmente en Fashion Nova siempre tienen alguna oferta de 2x1 o por ejemplo hace muy muy poco tenían un 40% de desconto en toda la web o sea que este pantalón te puede costar igual 10 o 15 euros maravilla y ya veis como quedan yo estoy super contenta un pantalón negro básico siempre se deben tenerlo y este es lo combiné con este top no sé por qué me hago lo misterioso si lo estáis viendo si ya lo visteis este top este top es es todo es que si yo tuviera que hacer un top y quedármelo con el todo de mi vida puesto sería este es muy pinup es muy bonito tiene escote tiene hombreras abullonadas tiene manga abullonada el puñito que como es este puñito que es que así que sale solo en las manitas es tan sexy tiene estos corchetes que lo anudas por delante tienes este lacito por detrás como para que no se te vayan cayendo las mangas pero podemos hablar del estampado son cerezas como estas y encima yo tengo otros pendientes así pero en rojo es que voy a hacer un look ya me imagino el look en mi cabeza es es lo máximo es comodísimo una tela buena además buena calidad es tan lindo me encanta y eso que yo lo pillé con pocas expectativas por alguna razón y me encanta me encanta como queda lo bonito que es mmm amo este top no me podéis decir que no es chulísimo me encanta muy bonito y la talla es la 1XL de nuevo estoy súper contenta es que es precioso es mi prenda para esta primavera y también lo combiné con esta chaqueta que me encanta como queda pero estoy bastante triste porque me aprieta mucho de los brazos os voy contando es una chaqueta prácticamente la puedes llevar tal cual así o con algo debajo yo me la estaba poniendo hice así y me marqué un chanelazo cuando en Eurovisión si sois eurofans como yo en Eurovisión cuando ya fue la final hizo así y se rompió la chaqueta que es un detalle que solo los true eurolovers sabemos porque lo contó en una entrevista que se rompió la chaqueta en medio de la actuación y nadie se dio cuenta pues me sentí chanel en plan a ver a mi esto me queda bien de hombros de pecho aunque no puedo hacer un movimiento muy brusco pero es muy bonita con las sombreras la calidad es buenísima luego además al final es como al final es un crop top es una chaqueta pero rollo crop top y tiene pues estas hebillitas debajo me parece preciosa de muy buena calidad con el forro por dentro el problema yo fui un poco osada y me pedí la talla XL no sé si porque no hay más talla no fabrican más talla de esta prenda capaz y si fue por eso pero a mi me queda bien pero de los brazos me aprietan pues lo típico cuando tienes el brazo gordo como yo que es maravilloso me aprieta muchísimo me hace esto dentro y sufro mucho me duele la verdad entonces no sé qué haré no sé si quedármela no sé si arreglarla no lo sé ya veré pero es una pena porque me encanta la chaqueta súper elegante con un pantalón negro de pinzas tienes un look muy elegante para una noche así que pues es precioso elegante y sexy como a mi me gusta ya vamos acabando el haul ahora os voy a enseñar un conjunto deportivo estas dos prendas se piden por separado no es un conjunto como tal sino que te las tienes que pillar individualmente y lo forman pues este shortcito de deporte junto con su respectivo top y me encanta la combinación la verdad me gusta muchísimo como quedan os comento que es la talla 1XL es las 2XL que es lo que tienen creo que es la talla máxima de esta prenda la verdad y la sentí muy cómoda porque no me queda extremadamente apretado todo me queda muy bien muy como tiene que quedar una prenda deportiva que tampoco tiene que es super apretada ya veis lo bien que queda me gusta mucho y eso que tenía miedo de que al ser manga corta de este tipo de licra y un shortcito me fuese a apretar y sacar mollitas que no pero no la verdad muy bien se hacen muy cómodos son muy elásticos obviamente y se me hace un conjunto excelente tanto para ir al gimnasio o para hacerte un look con una gabardina y me parece que tienes ya un outfit muy chulo muy sport pero de estos a mi que me gustan es que me encanta el rodeo también sport es que me encanta ya veis queda sensacional es super cómodo super elástico obviamente tiene que ser elástico y cómodo pero maravilla y además tiene pues este tipo de diseño como para hacer énfasis en el pecho y por detrás del culete me hace mucha gracia y por último os enseño dos camisetas ¿por qué? pues porque mira chica conseguí entradas para ver a ACDC ACDC como queréis llamarlo ¿vale? yo soy española yo digo ACDC voy a ir a ver a ACDC en Sevilla que he conseguido entrada ¿vale? y ¿qué pasa? pues yo tengo camisetas de ACDC de hace un montón de tiempo pero están en casa de mis padres a saber dónde están y a saber si me sirven quizás la verdad porque yo era cuando era adolescente entonces me pillé dos camisetas de ACDC pues para ir chulísima al concierto de ACDC por supuesto obviamente y es que en Fashion Nova tiene muchísimas camisetas de ACDC me quedé flipando y no sabía cuál elegir y era como chica no te pilles seis que esto no es un haul de camisetas de ACDC ¿vale? pero es que son chulísimas me pillé esta que es de la T3XL que la verdad me la he puesto y me queda bien o sea me queda súper súper grande me queda enorme yo quería que fuera enorme pero bueno me queda como bien y ya como holgada y ya pero bueno es chulísima es súper grande es como un gris pero como un desgaste más que gris es como un azul desgastado de este rollo que se lleva muchísimo ya se me dirá si estás loca no es el azul creedme aquí yo lo veo azul pero con un desgaste como si fuese oxidado que se lleva muchísimo esta tendencia y pues es del álbum de Who Made Who que la verdad me pillé las dos del mismo álbum porque pues porque chula y ya la verdad me gustaron mucho estos dos diseños y ahí está es chulísima me encanta me encanta me encanta esto cuéntate es un nudito también hay mono con unos jeans también sirviendo pero bueno esta es una y la otra que creo que es la que hay yo proyectando para el concierto me voy a poner es esta de aquí también de Who Made Who y bueno estoy súper contenta es que pienso en el concierto y me emociono entonces la otra 3XL esta es una XL y la verdad yo no soy muy fan de este tipo de corte porque no me gusta mucho enseñar la axila la verdad pero bueno chica hay que probar cosas hay que atreverse a diferentes outfits y es una mini 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 top es un mini top con este estampado que es de bastante calidad o sea la verdad no es de este estampado que lo estires o que lo vayas a lavar y se te va a estropear pero muy bien muy bien además no es negro totalmente es como de nuevo este rollo así como desgastado como con no diría elegía pero como así como rollo este rollo oxidado que se lleva muchísimo ahora y además tiene esto a mi madre lo repilaría y a mucha gente también en el cuello es como que está desgastado como que tiene rotos intencionalmente amo es que amo es que me encanta y voy a llevar esto con una chaqueta de cuero y un pantalón negro y es que tengo outfit para el concierto voy a grada no voy a pista no estoy loca en plan yo sé que es concierto que hay que vivirlo en pista pero no quiero morir esa noche va a estar fuerte el concierto yo a mi grada tranquila yo soy una señora también es verdad es que no conseguirás entradas en pista esa es la realidad pero bueno conseguir la entrada estoy contenta y ya está se acabó el haul así que nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya os digo que aquí abajo tenéis todos los links a las prendas mencionadas y ya me decís que prendas os ha gustado más esto es chulísimo tía esto es lo más me lo decís en comentarios así que nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si es así dadle like suscribir si aún no lo habéis hecho y dadle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo adiós y 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 Gracias.